¡Vamos! El anfitrión Moca Y se plantará para lo que será la foto Del equipo titular Acá en el estadio Moca 85 Estamos a minutos de que arranque Una edición más del Clásico del Norte A instantes nada más Jornada 6 comienza la segunda vuelta Última vuelta de esta liguilla De la LDF 2024 Va a comenzar el duelo Aquí en el Moca 85 En la capital de Espaillat Siluato que ha sonado Amigas, amigos Arranca el Clásico del Norte En la jornada número 6 de la liguilla De la LDF 2024 La pelota para Rosel Rosel bien descargó por el costado izquierdo Góngora, el mexicano Góngora entre 3, filtró bien pelota Atención para Ventura Metió la pierna para corregir Trinidad Vuelve a quedar suelta Tomas de primera Va entregando Atención Va Montenegro Bien parado Estaba Pichiloy Se queda con la pelota Y se queda también Con los aplausos de la tribuna Aparece Odalis Baez Sí señor Muy buena jugada En conjunto por parte de Moca Volvemos a lo mismo Muchísima paciencia Para armar la jugada Mejor aún Odalis Baez Que ya viene siendo figura Un duelo el día de hoy De arqueros Odalis Baez ya diciendo presente Miguel Lloyd Diciendo presente En lo que va De partido Haciendo muy bien Las coberturas Y sin sentir daño Ojo Atención Que va el zapatazo Largo De Góngora Se la pedía Juan Ángeles También al espacio Quiso probar Porque vio adelantado A Pichil Al arco Aquí vemos la repetición Ojo Correa Vea como apoya Correa en ese sector De lateral Ah la pelota larga Atención Buscando el espacio Salió Lloyd Para corregir allí Pequeño enredo Que había entre los defensores Sin embargo Hay espacio en la mitad López Díaz Consigue a Giancarlo Filtra la pelota Al área Atención Llegó Trinidad Servicio Atrás Queda suelto En el área Y el remate De media vuelta De Rivaldo Se va por encima Del travesaño Se ha salvado Moca De pelota Por ese sector derecho Ahí vemos la repetición Jugando por dentro Por Giancarlo López Pero vaya Habilitación A Ernesto Che Trinidad Que gana La línea de fondo Da un centro atrás Pero Se equivoca Carlos Rosel Pues Intentando Salir jugando De cabeza Pudiéndola sacar Pues Hasta el propio Corner Pero Vuelve a mandar La pelota al centro Y Correa Que sabe Que se perdió Una Muy muy 32 y medio Díaz Y el trazo Largo Buscando la internada De Edipo Ganó en el área Edipo Va Rodríguez Va Se le quedó Larga la pelota Salió Miguel Odalí Va Y se quedó Con el caramelo Pues se desconcentra Ahí Ahí vemos la repetición Se duerme Guillermo Ronaldo De Peña Que no olvidemos Está amonestado Eso también hace Que Se perfila Montenegro Se la movieron Va el remate De pierna izquierda Con buena potencia Pero muy desviado Y esto ha sido Lo último De esta primera parte Amigas Amigos El clásico Del norte Acá en el Moca 85 La catedral Del fútbol Mocano Está a cero Para Moca Cero para Sibao Ya indica El juez Que arranque Este segundo tiempo Aquí En el Moca 85 La modesta Luis Miquezada Están Esos son Los jugadores En el banquillo De Sibao Decir que están calentando Los mismos que terminaron Haciéndolo por Sibao Luis Miquezada Carlos Heredia Y Chargero Junior Por Moca Ojo Ataca Atención Por intermedio De Ventura Se mete al área Puede estar el primero Va el remate Desviado Con potencia Cerraba el camino Sobre el primer palo Pichi También lo correteaba González Se acaba de salvar Sibao Aquí vemos la repetición Ventura Ahí creo que tarda mucho En definir Le queda larga La pelota Le quiere pegar El amonestado Juan David Díaz Y por él Entrará Carlos Heredia La cruzaba Clifford Fue muy pasada La recuperó Montenegro Jugó para De Peña Guillermo Ronaldo Atención Va para Correa Olo Pichi Sacando la pelota Al córner Los aplausos Y la euforia En la tribuna Será tiro de esquina Amarillo y negro Se ríe Miguel Lloyd Al parecer le sorprende El disparo de Correa Aquí vemos en la repetición Correa que se animó Vaya partido De Correa Qué buena incorporación Por parte de Moca Este jugador El Casemiro de la Liga Dominicana La quitó bien Atención Ataca Sibaba Rivaldo Y el remate A puerta Desviado Será saque De arco Rivaldo Correa Que comparte el liderato De goles Con Jessy Mena Con 17 En esta temporada Número 10 De la LDF Si encuentra espacios Puede hacer mucho daño Dilio ¿Este es el primer tiro De esquina del partido? No Desivado del segundo tiempo Ok Al servicio Atención Pelota que quedó Suelta Allí Sáquela Gol Obayes Es el sustituto De Guillermo De Peña Así que bien molesto Está Ronaldo En el banquillo De suplentes de Moca Y ojo que pareció Viendo la repetición Autogol De Alan Asiar Parece que se la llevó Con la cara ¿No? Con el pecho Si La reiteración Que nosotros estamos viendo En este momento Se van a percatar Que Asiar rechaza Le pega a Barreto Le vuelve a pegar Asiar Y se mete en la puerta Un hombre en ataque Era Sánchez La ganó Pichi Allá Sostiene Pichi Esto se va a acabar Amigas Amigos Y allí está El final del partido El clásico del norte Será O es Para el conjunto Naranja Ganó Sibao